Por eso algunas cosas importantes. Primero, creo que es bajo la historia romper los paradigmas de lo que muy seguramente en toda la historia de nuestro país, luego de que se comete una acción delincuencial, exista toda una línea, ya sea de excusas o situaciones especiales para que un ciudadano no pudiese denunciar. No denuncio porque me demoran mucho, no denuncio porque no me van a devolver el objeto que me robaron, no denuncio porque me toca hacer cura, no denuncio porque realmente siento miedo, no denuncio porque no creo en la institucionalidad. Creo que esta articulación interinstitucional de la Fiscalía y de la Policía es verdaderamente un evento propicio para poder verdaderamente acercarnos más a lo que representa ese accionar delincuencial y que hoy, sobre cada uno de estos territorios, lo estamos evidenciando. Segundo, es decir, aquí no puede haber excusa, tal como lo acaba de manifestar el doctor, esto goza de reserva. Y goza de esa reserva porque no se permite una denuncia anónima. Aquí va con su nombre completo y con su centro. Y tercero, porque somos unas instituciones de cara a los ciudadanos. Y es lo más importante de saber de lo que por intermedio de esta herramienta nos permita verdaderamente evidenciar qué es lo que está pasando en tiempo real en cada territorio. ¿Cuántas denuncias se dejan de recibir precisamente por lo que dice la comunidad? Yo para qué denuncio si no me van a volver mi celular. Pero para los analistas y para los que le hacemos el seguimiento al detalle de ese delito que muy seguramente no se pudo registrar dentro de nuestros análisis, es precisamente información valiosísima que no se está teniendo en cuenta. Ahora bien, unas instituciones de cara a los ciudadanos y es de cara a los ciudadanos porque ahora sí vamos a saber qué es lo que está pasando y de qué maneras que podemos articular estos inmensos esfuerzos.